Saludos muchachos, vamos a echarle un ratillo El poder de las palabras, ya sabéis, bueno, el dicho Ten cuidado con lo que dices Hace un momento contestaba unos comentarios aquí, bueno, en los vídeos del canal Y en uno de ellos, bueno, era un, digamos, más comentario Pero me comentaba que si todas las personas que comentan cosas que no me gustan O sea, que no le gustan a Macapeta en el canal Que si todo es destructivo, todo lo que se comenta que no me gusta Evidentemente, como podéis comprobar, Macapeta deja a cada uno que se exprese Incluso las personas que me insultan, ahí están los comentarios, cada uno, ya digo Cada uno es dueño de sus palabras, pero quizás no tan dueño de lo que pueden acarrear unas u otras palabras Pero ya digo que, en realidad, pues, evidentemente a este amigo le diría eso Que hay palabras críticas, constructivas, razonadas Que evidentemente nos hacen crecer a todos Nos hacen construirnos, agrandarnos a todos El aprender de los errores propios y de los errores ajenos Es una forma de aprender muchísimo más rápido que simplemente sobre lo que se ve Digamos, de las circunstancias que envuelven a uno cada día Hay muchas más circunstancias que envuelven también a los que eso A los que están dentro de nuestras circunstancias Ya sabéis, por decirlo de alguna manera Hay, digamos, muchas historias que nos pueden revelar que eso El poder de la palabra es mucho mayor de lo que en principio podemos creer Hay, ya digo, insultos en el canal Que ahí están Cada uno es dueño de sus palabras Quizás no tan dueño de eso Del alcance de sus palabras Hace, bueno, hace unos días estábamos unos amigos Bueno, estábamos en una conversación, por decirlo de alguna manera De superación, de autoconocimiento, por decirlo de alguna manera Y, bueno, una persona contó, digamos, un cuento El cuento es una especie de fábula No sé el origen que tenga Seguramente que venga de alguna fábula china O alguna historia de estas Pero ya digo, la fábula era, bueno, la rana en el pozo Una rana, iban un grupo de ranas Y, bueno, llegado un momento, dos de ellas En un salto fueron a caer a eso, a un pozo Evidentemente, las otras ranas enseguida Rorrearon el pozo Empezaron a gritarles a las A las dos desgraciadas que Habían caído dentro Y, bueno, pues las dos ranas empezaron a brincar Para arriba, para arriba, para arriba Y, llegado un momento Una de las ranas, bueno Se rindió Porque los de arriba no paraban de decir No sufráis más Claro, estaban saltando Se estaban golpeando continuamente Estaban sufriendo diversas heridas Arañazos contra las paredes Porque eso, brincaban en vertical Estaban sufriendo muchísimo Y, bueno, pues los demás Los que estaban arriba Les estaban gritando No sufráis más Rendiros No vais a poder salir Vais a estar sufriendo y sufriendo Y a la final vais a morir Eso, llenos de heridas De dolor Llegado un momento Esa rana Una de ellas Se rindió Se quedó En uno de los saltos De que llegó al suelo Ya sin eso Sin fuerza Sobre todo Moral Se rindió Pero la otra rana Siguió saltando Siguió saltando Siguió saltando Hasta que De un salto Salió del pozo Las otras ranas Que en todo el tiempo No habían parado De eso De decir La misma frase Ríndete No sufras más Date por vencida Ya se ha acabado todo Es imposible Que salgas de ahí Pues de que salió la rana Pues se quedaron Eso Anonadados Por decirlo De alguna manera No me preguntéis No me preguntéis cómo Pero el caso es que Le dijeron las otras ranas A la rana ¿Cómo es posible que Haya salido A pesar de que Hemos estado todo el tiempo Diciéndote Que era imposible salir La rana La rana Ya digo No me digáis Como Las escuchó Les comentó Que Era sorda Y que ella En realidad Lo que creía Es que la estaban Animando desde arriba Gritándole Dándole fuerzas Por decirlo De alguna manera La Voz Que oyeron Las dos ranas Una Bueno Tenía oído Y oía El desánimo Que le daban Y la otra Al ser sorda Simplemente veía Gente gritando Que Parecía eso Como de que están En un estadio de fútbol De que juegan En casa Siempre tienen Más fuerza Los equipos Siempre es más fácil Que un Equipo más Bueno Más débil Por decirlo De alguna manera Le gane A uno mayor En casa Porque Esos gritos De ánimo De su afición Quizás le dan Un plus De eso De creer un poquito Más en ellos Eso más o menos Es lo que le pasó A la rana En realidad Muchas de las historias Que Muchos de los problemas Que las personas Tenemos hoy en día Se deben a eso A que no creemos No creemos No creemos en que Lo podemos Superar No creemos en que Lo podemos aguantar No creemos en que eso En que podemos Esto nos hace ver también Como os digo Muchas veces Que en realidad Todo depende de nosotros Porque El mayor ánimo La mayor voz De ánimo Que podemos Escuchar Es la que puede salir Desde nuestro interior Ya sabéis No hay nadie Nadie en el mundo Que vaya a hacer Por cada uno De nosotros Lo que nosotros Podemos hacer Por nosotros mismos Nadie Si no lo haces Tú por ti mismo ¿Quién lo va a hacer Por ti? Eso es de cajón Hay que Eso Automotivarse Hay que decirse Puedo Puedo con esto Puedo superarlo Puedo hacer Lo merezco Porque Mi esfuerzo Lo merece Mis ganas Claro Todo eso Acompañando de eso De esfuerzo Si te sientas A ver las de venir Es más difícil Pero ya digo Poner todo el esfuerzo Y creer en ti mismo No rendirte No venirte abajo Por Cantos de sirena Que te vengan De fuera Ah Si tú no vales Para eso Ah Si tú no sabes Si tú No puedes En realidad Nosotros mismos Somos los primeros Que nos tenemos que animar Con esas voces De ya digo Yo puedo Yo me lo merezco Yo soy Yo soy Quizá ese gran ser Que ha tardado Miles y miles de años En que la evolución Lo haya traído Eso Hasta el momento En el que He nacido yo Todos Quizá Todos estamos Por algo Por algún motivo En esta vida Eso es evidente No Creo que Estemos aquí Simplemente Para escuchar Las voces De los que nos dicen Esto No puedes Esto Como Como canta Serrat Esto no se hace Esto no se dice Y esto no se toca Quizá Hay que escuchar Las voces Que nos dicen Que Todo depende De nosotros Que estamos En un mundo Lleno de posibilidades Nuestra vida A cada paso A cada momento Está lleno de posibilidades Nosotros Escogemos Nosotros elegimos A cuáles nos agarramos En cuáles creemos Cuáles Nos ayudan A subir O en cambio Nos ayudan A bajar Cuáles nos hacen De creer En nosotros mismos En que estamos aquí Para mucho más Que Para lo que nos cuentan Por decirlo De alguna manera Ya sabéis Rendirse a las palabras De los que Eso No te gusta Lo que te dicen Muchas veces Es lo que hay que hacer Para eso Para no Hacer lo que esa persona Quiere que hagas No lo que tú quieres hacer No lo que tú Te mereces No lo que Es bueno para ti Sino lo que es bueno Para esa persona No hagas eso Déjalo Si no llegas Habrá de que te vayas Ya iré yo Y lo cogeré yo Ya sabéis Por decirlo De alguna manera Y ya digo muchachos Que Sencillos cuentos Según Sencillas Circunstancias Experiencias Que nos rodean Cada día Que Forman parte De ese universo Que cada uno Somos Del cual Cada uno somos El centro Todos somos El centro De un universo Aquello que nos rodea Aquello que sucede A nuestras A nuestro alrededor Esas experiencias Que vivimos Y vemos vivir Esos sentimientos Esos Esas circunstancias Todo Está para hacernos crecer Todo Lo crítico Constructivo Para Darnos cuenta De cosas Que quizá No sabíamos Y lo destructivo Para darnos cuenta Como os digo Que quizá Solo hay que hacer caso Lo que te ayuda A crecer Lo que te ayuda A estancarte A estar Atado A no Moverte Para allá O para allá A no Decir Para acá O para allá Evidentemente Ya digo Hay Muchas formas De controlar A las personas Una es Como algunas veces Digo Haz lo que yo te diga Y no hagas lo que yo haga Si hacemos caso De los que Bueno Nos dicen esas palabras Aunque no nos gusten Pues evidentemente Estamos más perdidos Que el barco La roca Que se perdió hace ya Diez mil años Y Y todavía no la han encontrado Bueno muchachos Y yo creo que Para no liarnos más Ya digo El concepto Está servido Y Como siempre os digo Pues eso Que somos uno Que soy otro tú 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 Gracias.